hola cómo les va bueno bienvenidos de vuelta a este bonito mundo pero 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 tengo que contar una cuestión bastante intensa y triste y intenté grabar 10 minutos de esta cuestión y justo me pidieron hacer una web no sé y terminé decidiendo borrar esos 10 minutos pero mira una bolilla falleció pero es una cuestión súper simple mire ahí debería estar en todo este lugar eso simplemente agarré cuestiones las puse y listo simplemente poner una corriente de agua placa de presión agua con placa agua placa agua carteles y la cosa no se cae entonces ahora lo que tengo que hacer es simplemente tirar la cuestión para abajo unos cinco bloques después tiran unas corrientes hacia adentro y hacer un 3x3 de lava donde se van a morir los goles no creo que va a ser un 4x4 o algo así en la idea bueno no 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 el punto ese sino de que tengo que hacer la cuestión y tengo que sacar carteles así que por mientras por mientras maldición y lo único que tengo que hacer es simplemente poner cuestiones pero qué ahí si me equivoqué me voy a dar no me voy a ponerme muy triste lo hice bien genial y entonces tengo que hacer en cinco bloques para abajo hasta donde estoy yo en todo esto a pero si puedo cáncer es bueno lo que sea el tema de que el temilla es de que los golems se van a venir para acá se van a caer van a decir oh no me he caído acá y los va a llevar otra corriente de agua esa corriente de agua los va a llevar así a su inminente muerte y recolección de recursos está bacán como son una canción terrible bonita mientras estoy planeando como hacer una masacre pero que le vamos a hacer 1 2 3 4 ahora tengo que hacer la otra pared de acá 1 2 2 2 2 2 2 y estamos listos y ahora tengo que hacer la base de abajo poner estas paredes de acá y después de hacer lo mismo al otro lado me he golpeado como ven necesitamos un montonazo de bloques para hacer esta cuestión así que ocupen una cosa que no vayan a ocupar demasiado a menos de que quieran hacer esto bonito o sea que pueden sacar mucho por ejemplo la netherrack puedo sacar un montón de netherrack y tengo un montón de netherrack guardada así que no hay problema con esto entonces me hago esto pues miren de que cae ocupo un montón de netherrack para poder hacer esta cuestión y simplemente rellenarse a ver como la caga de feo pero no me importa esta es una cuestión tan simple como quiero sacar hierro mierda bueno no importa ahora lo triste tengo que sacar hierro después y me falta netherrack también necesito carteles necesito cosas voy a sacar carteles al tiro no si te pertene tampoco están demasiado cotizados lo ocupo re poco ah cierto dios santo cierto que hay distintos tipos de carteles ahora se me había olvidado eso maravilloso maravilloso tengo lag bueno lo que sea netherrack netherrack entonces para que vean lo que lo que he gastado necesito necesito los cubos que ya los tengo necesito carteles hoppers lava en resumen ya lo tengo todo digamos si en el fondo ya lo tengo todo así que eh vamos a tener que planear un poco lo que quiero hacer porque la caída no es como poner los monos y reírse un poco sino que necesitamos poner un poco de cabeza en eso como me golpeé bueno lo que sea bueno lo que sea pero bueno ahí ya entonces el agua va a venir va a correr va a llegar hasta acá le voy a poner unos carteles para que no se pasen entonces van a caer los monos acá y van a morir más simple no se puede hacer ahora ahora como cresta logro hacer esto bien voy a poner un un coso de estos acá cuando cruce voy a quitar esto ahí y listo pero por la cresta ahí vale entonces simplemente tengo que hacer la superficie tengo que poner las cuestiones concherum se entiende puta la wey entonces tengo que poner ahora la netherrack todas esas cuestiones después tengo que poner agua el mismo chiste de siempre nada más que eso ahora el problema van a ser los aldeanos los aldeanos son los problemas porque necesito que se generen y necesito que ahora voy a no sea tan estresante de llevar porque si no voy a querer puro matarme no ya me quiero puro matar pero eso es otro tema ah ok ¿Realmente poner esta pared es innecesario? Solamente una cosa, tienes que poner una cosa para que no se caigan los golems, pero eso Pero para que quede más estético, para que quede más bonito de lo ya horrendo que esta cuestión Vale Ahora Quiero cubrir eso y después hacer una pequeña bajada, voy a poner agua ¿Por qué? Vale Ah, está justito Entonces nada de carteles Hermano Los carteles son para pusi Voy a morir Por imbécil No quiero eso Ok, entonces Ahora abajo tengo que hacer una caída de 5 Hacia un lugar donde van a estar los golems No, tengo que hacer una caída de 5 En una base de hoppers Con Hora de 4 Ah, yo ni me acuerdo en verdad La cosa es de que hayan 2 espacios para que se caiga el hierro y que no se queme O 3 Es que creo que los golems miden 3 bloques o algo así Pero voy a revisar el tiro Eh ¿Qué? Qué wey, acabo de leer Ya, a ver Generación Caca A ver Un bloque sólido de baja me importa un pico Ya, sí Tengo que poner 4 ¿Cómo se llama? 4 de Pero dame la Dame la maldita altura Los golems de hierro 2.7 De Como que no lo capte ¿En serio miden 2.7? Entonces tengo que hacer ¿Cómo lo tengo que hacer? Espera Ah Aguanta hermano Entonces No, lo que estoy diciendo son bloques completos Entonces en el tercer bloque Tengo que Ah Compadre Tengo que hacer una caída de 4 Entonces en el tercer bloque Eh Bueno, de ahí me van a captar Voy a sacar un hopper de referencia Así Así Súper simple Porque esta cuestión es fácil Esta cuestión es Es Papa Si bien A ver No por mano Quita Quítate Shoo Asquito Ya vale Entonces Ahora necesito sacar un cofre Necesito sacar estas cuestiones No da igual Cuántos hoppers saque En verdad Voy a sacar los 3 La idea es tener la cuestión Bien Entonces Saco hopper Y vamos Dije Que saco hopper Y vamos Bien Bueno Bueno Entonces Ahora Ya que checa Cómo va el rollo Así Si me cae uno Me iba a matar Bien A ver Vale Entonces No sé por qué saqué Esas cuestiones Pero 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 La cuestión es esta Maldición Ya da igual Cuántos bloques ponga acá Después los voy a quitar Así que no importa Por la Curicula De la chimchan roll A ver Entonces Suponiendo de que Aquí van a estar los hoppers Suponiendo que Aquí van a estar Los hoppers Pero Por favor Ahí ¿Qué? Pero Por la Conchito Hermana ¿Sabes qué? Me cago en Dios Por favor Detente Bien 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 Por fin Compare Nice Ya Ahora subo Bien Entonces Van a spawnear acá Van a salir por acá Bastante Así Lentito Van a ir Por ahí Es decir Ah Me caí Y van a caer Por acá Entonces Tenemos Uno Dos Y este bloque Espera Uno Dos Este bloque Ya Esto va a ser Difícil Y va a ser un poco Va a dar un poco de miedo Pero Vaya muy igual ¿Qué importa? El instinto de conservación Aquí no existe Eh Fuck No llego Bien Igual Después Esto lo saco Entonces Voy a tener que sacar Como 16 Hopper Uy Esto va a doler Bien Bien Nice Entonces Oh Dios Santo Esto va a doler mucho Eh Pongo Cartel por ahí Tengo que poner Muchos carteles Ok Asumo que eso Cubre todo Así que si hago esto Genial Ya este Este es el último paso Porque Después voy a tener que bajar Y no morir Así que Tenemos Prácticamente Todo listo O sea Prácticamente Todo Todo lo de construcción Está listo Prácticamente Porque faltan Los hoppers Y Camas Y eso Pero bueno Ya bueno Ahora solo tengo que ir a Minar Unos hopper Unos hopper Si los voy a sacar De ahí De la nave No tengo que sacar hierro Y del hierro Sacar hopper Y necesito como 16 por 5 No espérate 16 por 5 Es 65 Algo así Ya ni me acuerdo Creo que si Da igual El tema Es de que necesito 13 por 5 De hierro Para poder hacer 13 hoppers Me cago en Dios Entonces A ver si es que No tengo hoppers Por acá Maldición Arena No esta arena Va abajo Ok Ahora solo tengo que ir Minar un ratito Madera 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 Y Nether Nether Y Nether Ok Este es un poco raro Volver a minar Después de tanto tiempo Pero se tiene que hacer Entonces vamos a tener El taladro Y vamos a sacarnos Las Aletas Vamos a poner Las cuestiones De las aletas En el lugar De donde deben estar Guardado Y listo Ahora necesito comida Y Me la concha Tu hermana Bien Ya comida Los taladros Espada Necesito Trochas Perfecto Si ahora puedo Desaparecer Waterdrop Genial Curiado Pinque Un poco Gamer Ah Mira tú Levisma Conche Mira cuánto sal Mald... No Yo venía a sacar hierro No venía a sacar vida Quita Mierda ¿Quién más quiere pelear? ¿Quién más? No Se escucha alguien Que quiere Que quiere Que quiere Que quiere fuerte Quiere potencia Ok Creo Que tengo que venir Para acá Jesús Que largo Hice este túnel Para el nene Bueno Voy a sacar como un Dos stack O un stack y medio Si un stack y medio Suena bien Será más que bien En verdad Es que lo necesito ¿Qué dice acá? Ah Mira tú Eso A ver Para acá Para allá Bien A morir Entonces Ya que estamos Vamos a hablar De alguna cuestión Sobre Sobre qué podemos hablar Voy a Voy a Indagar en mi cabeza Para poder encontrar Algún tema Del que hablar Como repetir el tema De que se me pidió El audio De mi computador Cabro Si es que a alguien Le pasa eso Por favor No sufran Como yo lo hice Vayan inmediatamente A desinstalar El software anterior Y Reinstalar Los drivers De realtech Porque No es bonito No es bonito Andar 6 días Con un parlante En vez de En vez de Audio Que triste Es muy triste De verdad No Y aparte Queda como Cosas No sé No estoy acostumbrado A no andar Con audífonos Llega a ser Tenebroso Llega a ser así Me falta una parte De mi De mi Me falta una parte De mi persona Es como si me hayan Sacado un brazo Y quieren que Que no sepo Que toque Guitar Cosa de ese Estilo No es muy bueno Eso Es como No sé Quiero escuchar Música Pero no Pero no Pero ando Así como Estoy acostumbrado Completamente acostumbrado A escuchar con audífonos Porque si no Es ilegal Es así de simple Si es que no estoy Con audífonos Es ilegal Escuchar música Y no se debe A una cuestión así Es como Una cosa mala Que tengo Ah Te caíste Es oro Si Lo es Espero que esto No termine Muy mal Oh jesús Que mierda Voy a hacer Hoy día Ya No sé Espero que me pueda hablar Ah si De que Como se llama De que mi mouse Está empezando a funcionar Raro Porque hace doble Doble click Sin querer Y Que otra cosa más Como que funciona raro Si lo levanto Un poquitito Así O de repente Si se me pasa un poco La mano El mouse Hace esto Literalmente Y me pierdo Completamente O sea No lo hace Físicamente Pero lo detecta Así Claro va a ser Conchetuar Hermana Casi termino Con un paro Casi me da Un parito ¿Qué más? Ah si ¿Por qué? Y entonces Como que Quiero encontrar Un mouse De nuevo Un mouse gamer Obviamente Porque yo soy muy gamer Porque si no hay Mouse gamer No hay mouse para mí Y eso implica De que Va a estar difícil Concha Es un caliente Echo ¿Qué? Ya bueno Es raro Porque el server Interno del juego Está yendo Medio rancer Pero mira Los FPS hermano Estaban a 500 Man Que cuya Te juro Que nunca He tenido El minecraft Así Bueno Da igual André una minecraft Concha 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 Una bruja Peruja Quería escapar Quería Escapar Quería Perer Che No ¿Qué me dio? Me hizo un paro Con eso Me quería agarrar Aguati Lo tenía todo planeado La vieja esa Como que no hay Nada mucho Por acá Ahora seguramente Me voy a perder Como nunca Pero perderse Perderse Así que voy a ocupar La magia Del Optifine Así que voy a poner Esto Nice Y después Lo voy a quitar Es que Ando con pocas Antorchas No tengo palos No tengo madera No tengo Bueno Hablando de cuestiones Imbéciles Imbécil soy yo ¿Qué más va a hacer? ¿Qué hay ahí? Saco de pelota Lo que falta es carbón Pero Pero cacha Aquí tenemos Cabrón Más cabrón Cacha todo el cabrón Que me está saliendo Todo el cabrón Que me está saliendo Cacha Enterita la cuestión Y si Por si acaso Como Como sea Como literalmente Borré Diez minutos de video Como dije antes Voy a Hacer que este video Dure Diez minutitos menos Para compensar Algo así No sé A los treinta y cinco minutos Termina Y eso nos falta Nos falta mucho para eso Así que Get preparado Nice Ya entonces Pa 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 Y pa 52 en trocha Que mejor Si ¿Cuánto yo rellevo? 47 Falta calita Oh Genial A ver si Recuerdo que Recuerdo que Una vez les dije Que estaba haciendo Como Una cosa Bastante Grande Un proyecto Y si Lo estoy haciendo Que Curso Vanishing Tu vieja Que Habla con Uno de mis juegos Favoritos Que es Una pequeña Review Que se va a demorar Lo que se tenga Que demorar No voy a Apurarlo Ni atrasarlo Acaba De pasar Alguna cuestión Bastante Fea F3A Boom Nice Ya Y No se Ahí voy a hablar De un juego De uno de mis juegos Favoritos Que Lo descubrí Gracias a este Brillante Y Bastante Bonito Lugar Que se llama Tutube Porque Sinceramente La cuestión La empieza a jugar Solo por eso Si no Ah mira Como se llama Si no hubiera estado En Haciendo el tutube Seguramente No lo hubiera jugado Hasta que me lo hubieran Hasta que me hubieran Obligado a jugarlo O me hubieran Recomendado el juego Una cuestión así Y al final Termino convirtiéndose En uno de mis juegos Favoritos No mi Favorito Favorito Porque ese es Bloodborne Por lejos Pero uno de mis Favoritos Un cani Mira un Flight André robando Andai robando Pensiner Ven pelear Ven pelear Checo Ven Voy a morir Ven por Ya dale Otro más Eh me robaste el hierro Maricón Checo Ven pa acá Ven pa tu hueá Eh ahí no me quedaste Hola hueá mal Eh a ver Quita Pa dentro Venga el hierro Genial Eso es para la ballesta Creo Ya bueno Eh cuánto hierro llevo 64 con 5 Uh me asustaste What the fuck Me pegó la araña O me pegó un zombie invisible Porque Recuerdo que antes Pasaba eso Oye todo esto Ah si cálida Que no me pase esa cuestión Del zombie invisible Ah es porque creo De que cambié de computador Pues por eso De que antes tenía un computador Tan malo Que le Como se llama El mismo minecraft No iba bien Eh bueno Igual Con el optifine Ahí Ahí cambió las cosas Entonces Como se llama Era triste Era muy triste Ese computador Eh como se llama El 7 days to play Un juego que me gusta harto Le iba terrible Excepto a las personas viejas Porque esas no pedían tanto Pero digamos Yo quería jugar la nueva Quería estar actualizado Como los Como los jóvenes Como los Como los jóvenes Aquí Con sus computadores Gamers Y su lucecita Eh bueno Quitándome El El Humor Boomer Que seguramente A cualquier viejo Le hubiera dado Risa a todo eso Eh Me iba terrible El minecraft Me llama El El Terraria Me iba terrible Que hice Otra cuestión Me iba mal El Rogue Legacy Y eso ya es pasarse Porque ese juego No pide nada Pide cero Más nada Jueguen Esa cuestión Es muy bueno Ese juego El 2 No está completo Y yo creo que Cuando esté completo Va a ser genial Pero Como se llama El primero El viejito El del 2013 Creo que era Jueguenlo Maravilloso el juego No un 10 de 10 Pero Buenísimo Igual ¿Cómo vamos? Ah Falta un minuto Genial Yo creo que lo vamos a dejar Por acá Un negro Así que No sé Voy a agarrar el hierro De acá ¿Cuánto tengo? Ya estoy bien A ver A ver Cuidado Deja tranquilo A ver Cuidado Ven para acá Ven para acá Cuidado Ven para acá Cuidado Ya Voy a subir Y me voy a volver A ver en la casa Nada más que eso Hace caleta Que no hago eso Esto mismo Esta cuestión La hacía Cada rato Si no ocupaba Coordenadas Nunca Seguramente Esta cosa La hacían Cuando eran Chicos Y recién Empezaron A jugar Minecraft De que Uno se pierde Completamente Y empieza A ocupar La vieja técnica De la escalerita Y la escalerita Nunca falla Hasta que falla Y ahí es cuando No mucho Porque igual Me puede dejar Entre medio Del océano Y eso no es Muy ver y bueno Que digamos Cuando pasa eso Hay que echarle La culpa A Mojang Especialmente A Notch Que simplemente Se robó Se llevó La platita Que le dio Microsoft Y se fue A No sé Se fue A un manicomio A ver Curio Así que siempre Pero siempre Echarle la culpa A Notch Porque él Ya no trabaja En Mojang Prácticamente Estoy perdida Estoy perdidita Mire Y bueno Quedé bastante Lejos Igual No en verdad Estoy súper cerca O tengo hueso No Es que quería Conseguirle Una esposa A Jerry Que Que esta Como se llama Está solito El cabro Pensé que tenía La herita Ya dale Como se llama De repente Tener un Como se llama Tener una pareja A tu perrito Está bueno Si Está solo El cabro Está triste De repente Quiere pasarla Con alguien No puede Porque está solo Cosa de ese estilo Cierto Jerry Mire como me responde El cabro Buena onda Como siempre Entonces Lo voy a dejar En la sala de hornos Nomás Y Terminamos Así que Bueno como siempre Como les digo Todas las veces Aparte de este Símbolo Bastante bonito Vayan a acostarse Vayan a acostarse